Los comerciantes que se encuentran establecidos o por los corredores de la central camionera Los Rojos en la capital colimense señalan que sus ventas no han sido lo que pronosticaban previo a esta temporada, sin embargo reconocen que sí han tenido ventas. Esta semana ya empezó a aumentar un poquito más, pero sí estuvo disminuyendo la semana pasada. En esta temporada suele haber más ventas, señalaron, pero ha habido poca gente que llega a los negocios. En caso de ser quincena, las ventas sí suelen incrementarse. A veces sí vendemos un poquito más de lo que se vende normalmente, pero a veces sí llegan ventas muy bajas. Por otro lado detallaron el incremento en los arribos al servicio de los camiones, pues la gente acude a vacacionar a los diferentes destinos turísticos, por ejemplo Comala, Tecomano o Manzanillo, y es cuando las ventas pueden ser mayores. Pues sí, gracias a Dios se me ha vendido. Sí está muy bien la venta, está muy bien. Nada más ahorita está un poquito bajo por las vacaciones. De que ya ve que hasta el lunes regresan o el domingo. Los comerciantes mencionaron que este año, pospandemia, han logrado vender sus artículos y productos. Sí, sí se ha visto. Como entre dos años, bueno, tres, por así decirse, se ha habido como una recuperación. De lo que ha visto en otros años, mínimo un 40%. Carla Solorio, Meganoticias.